hola chicos hola que tal hoy no nos vamos de viaje ni de visita ni de nada por ahí ni con el viento este que hace no hoy lo que vamos a hacer es enseñaros los modos de vuelo de nuestro drone el DJI Mavic Air 2 y siempre de una forma sencilla porque somos novatos y es para novatos y deciros que de momento el tiempo que llevamos con él estamos súper contentos en este vídeo la rubia va a ser poco útil perdón, nos va a servir de modelo y de cámara porque ella dice que la tecnología es cosa mía bueno lo primero antes de empezar a volar el drone lo que tenéis que hacer es comprobar que las hélices estén bien puestas porque el Mavic Air 2 las hélices son distintas de cada motor van dos y dos y el problema que tiene es que las podéis poner en el motor que no es y eso puede ser que el drone se caiga o que vuele raro ni lo sé ni lo quiero saber así que lo primero comprobar que las hélices están bien puestas baterías cargadas por supuesto y antes de volar hay que nosotros al menos recomendamos siempre enviar dos aplicaciones la primera es esta que veis aquí que es UAV Forecast y es una aplicación que sirve para saber las condiciones de viento y de visibilidad que tenéis en la zona donde vayáis a volar si están los indicadores en rojo quiere decir que mejor que no voléis y esta otra se llama Icarus RPA también lo podéis mirar en el ordenador en la página web de NAIRE que dejamos descripción abajo y eso es una es la página o la aplicación creo que se llama agencia estatal de aviación o algo así bueno ahí lo que salen son las zonas en las que está prohibido volar y eso sirve pues para que no metáis el jaleo si os puedan meter una multita primero vamos a empezar por los tres modos de vuelo automáticos que tiene el dron que son el punto de interés el droni y el rocket el primer modo de vuelo que vamos a hacer es el llamado droni para eso entramos en los modos de cámara y en vídeo vamos a donde pone quick shot estamos en quick shot y vemos que tiene cuatro modos el primero es el droni que ya le tenemos seleccionado y en la escala que tenemos a la izquierda lo que vamos a hacer es seleccionar la distancia a la que queramos que el drone se vaya y lo que va a hacer es automáticamente salir volando hacia atrás y hacia y hacia arriba seleccionamos el objetivo que queremos que sea el punto de interés el punto que queremos grabar le damos a estar y cuando termine la cuenta atrás va a empezar a volar como os he dicho hacia atrás hacia arriba y va a estar grabando siempre con la cámara apuntando a ese punto aquí os recomendamos intentar volar siempre lo más atrás y lo más lejos que podáis porque así a la hora de editarlo podéis hacer rampas de velocidad que le llaman que es acelerar el vídeo y así darle un poco más de dinamismo el segundo modo de vuelo que vamos a ver de los modos quick shot es el modo que le llaman rocket o cubete aquí lo que va a hacer el drone es ir volando hacia arriba y con la cámara apuntando siempre hacia abajo igual hemos seleccionado el modo seleccionamos la distancia a la que va a subir el dron seleccionamos en la pantalla el objetivo a grabar y vamos a estar y al terminar la cuenta atrás lo que os he dicho hacia arriba y la cámara apuntando hacia abajo tercer modo de vuelo el modo órbita igual entramos en los modos de vuelo quick shot y el tercer modo es el modo órbita ahí lo que va a hacer es cuando seleccionemos un objetivo va a hacer un círculo manteniendo en cámara el objetivo seleccionado y podemos seleccionarlo hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de la posición que tenga el dron y la distancia que tenga hasta el objetivo pues la circunferencia que va a hacer será más grande o más pequeña evidentemente lo dicho seleccionamos objetivo le damos a estar y ahora que termina la cuenta atrás va a empezar a volar el círculo el cuarto y último de los modos de vuelo quick shot es el modo que le llaman espiral aquí lo que va a hacer es como digamos como una elipse voy volando hacia atrás y a la que va girando se va alejando y se va a acercar luego lo dicho seleccionamos el modo de vuelo seleccionamos el radio aquí lo seleccionamos nosotros no es como el modo órbita el modo órbita depende de la distancia que haya entre el dron y el objetivo aquí lo seleccionamos nosotros manualmente le vamos a poner 80 metros y ahora que haga el giro a derechas seleccionamos el punto de interés vamos a estar igual ha visto que en el modo espiral lo que hace además de alejarse va subiendo el dron en los cuatro de modos de vuelo quick shot en los que la grabación es automática una vez que termine el recorrido la grabación se va a parar y el dron va a volver al punto de inicio y si mientras estáis grabando tocáis cualquiera de los controles la grabación se para y el dron se va a quedar estático en el punto en el que este no va a regresar al punto de origen para la segunda parte del vídeo hemos cambiado de localización y vamos a ir cambiando mientras lo enseñamos y os vamos a enseñar ahora los modos de vuelo semi automáticos que tienen el llamado focus track a diferencia de los modos de vuelo automáticos en los modos semi automáticos los modos de focus track o de seguimiento aquí vamos a poder digamos jugar con el dron si en los modos de vuelo automáticos si tocábamos cualquiera de los controles el dron se paraba y dejaba de grabar aquí en cambio vamos a poder manejar el dron un poco a nuestro antojo mientras que el objetivo seleccionado siempre va a estar en pantalla porque la cámara va a estar siempre apuntando hacia ese objetivo el primero de los modos de vuelo que vamos a grabar de los modos de seguimiento es el llamado active track aquí seleccionamos el objetivo y vemos que automáticamente el dron ha detectado que es un coche le damos active track y tiene dos modos de vuelo el modo trazo y el modo paralelo el modo trazo lo que va a hacer es seguirnos desde atrás desde atrás perdón pulsamos go y aquí si tenemos que iniciar la grabación tenemos que darle nosotros al botón de comenzar la grabación para que evidentemente empiece a grabar vámonos aquí el dron ver siguiendo al coche en este caso desde la parte trasera y como os hemos dicho vamos a poder mover el dron a nuestro antojo aquí podríamos por ejemplo subirle podríamos bajarle o podríamos desplazarle a la derecha o izquierda el segundo de los modos de vuelo de active track es el modo paralelo aquí lo que va a hacer el dron es seguirnos lateralmente igual tenemos que darle a grabar porque si no el dron no va a registrar el vídeo con este modo de vuelo hay que tener cuidado porque el mavic air 2 no tiene sensores laterales así que tenéis que estar seguros de que lateralmente no haya árboles no hay ningún obstáculo con el que el dron pueda colisionar en el modo trazo como va de frente y al tener sensores tanto frontales como traseros si veis algún obstáculo el dron lo detectaría y separaría hemos cambiado de localización para enseñaros los dos últimos modos de vuelos automáticos que quedan el primero es el modo spotlight el modo spotlight lo que va a hacer es el dron se va a quedar estático y va a estar con la cámara siempre enfocando al objetivo seleccionado una vez que el objetivo se empieza a mover el dron irá rotando para mantenerlo siempre en pantalla y además como os hemos dicho en estos modos semi automáticos que son los modos focus track vamos a poder ir jugando con el dron por lo tanto en este caso vamos a grabar el coche el coche a la que se va yendo pues nosotros vamos a ser los que digamos como como seguimos al coche le vamos a acercar le podemos alejar subir bajar llevar un lado hacia el otro para hacer el vídeo por mucho más dinámico para el modo spotlight vamos a seleccionar el coche veis que el dron detecta que es un coche le damos a grabar nos movemos y vemos como el dron lo mantiene en pantalla y ahora lo que vamos a hacer nosotros es pilotar el dron el último modo de vuelo que nos queda es el modo punto de interés que es un modo parecido al modo órbita pero lo que vamos a hacer es digamos personalizarlo una vez que seleccionemos el objetivo el dron lo que va a hacer es empezar a girar sobre ese objetivo pero si el coche se mueve que como va a ser el caso que seguimos con el coche el dron va ir rotando encima del coche a la que se va moviendo y nosotros a su vez vamos a poder controlar el diámetro de ese giro vamos a poderlo alejar lo vamos a poder acercar la vamos a poder lo vamos a poder subir o lo vamos a poder bajar siempre a nuestro antojo en el modo punto de interés igual seleccionamos el coche lo detecta damos a punto de interés y seleccionamos la dirección y la velocidad de giro le damos a go y el dron veis que está empezando ya a rotar el coche está parado y el dron ya está rotando sobre el coche y ahora cuando empecemos a movernos el dron va a seguir rotando sobre el coche pues hasta aquí el vídeo de los modos de vuelo de nuestro julian segundo que os ha dado nuestras clases prácticas el profesor miguelito os vamos a dejar de todas formas por aquí arriba no miento por aquí arriba bueno por aquí o por aquí no lo sé ahora mismo una lista de reproducción de los que consideramos que son los mejores canales de youtube de drones que son josangel rubio feliz maugan y un mexicano que a mí personalmente me encanta que se llama tarsicio a mí me encanta su nombre y ahí os van a explicar con más detalle en todos los modos de vuelo las configuraciones de cámara y demás para nuestro nuevo mavic air 2 que estamos seguro que lo vais a comprar nosotros los novatos pero bueno esperamos que con las cosas que vamos aprendiendo nos ayudan de ayuda y seguro que en los próximos vuelos lo vamos a hacer todos mucho mejores hasta la semana que viene no olvido que viene o cuando nos veamos porque no sabemos cuándo vamos a publicar esto adiós no 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 Gracias por ver el video.